Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Robles, el guacho pariente. Oiga, y aquí andamos ya, al millón, al millón, bien pilas, bien puestos. Oiga, estábamos por allí mirando, estuvimos un poco al pendiente de la fiesta de lo que fue los 15 años de Rubí. Y pues qué mala onda, ¿no? Que haya pasado ese accidente en donde una persona pierde la vida. Si no me equivoco, el señor Don Félix Peña Vázquez, en paz descanse, perdió la vida por allí. Lo atropellaron, lo arrollaron los caballos y pues qué mala onda. Y yo, pues con todo respeto, con todo el respeto que se merece la familia del señor, estoy haciendo allí unas letras, ¿no? Un corrido para recordarlo. Pues estas cosas son las que quedan para siempre y estamos allí trabajando en un corrido. Ya tenemos la mitad escrita. Ahí les voy a cantar un pedacito a capela, a ver qué les parece, a ver qué opinan. Para mí sus opiniones son muy importantes. Recuerden que, recuerden que ustedes son mis jueces, ¿no? Cada vez que voy a grabar un corrido, pues siempre lo muestro y a ver qué les parece. Ya sobre eso nos basamos si sí se graba o no. Se titula, Tragedia en los 15 de Rubí. Dice, dice, ¿Qué sucedió una tragedia? Como muchos lo advirtieron. En los 15 de Rubí, se accidentó un carrerero, se atravesó a los caballos y un golpe morta le dieron. El señor Dolphélix Peña, a los 15 años llegaba, con dos cuacos y su yoki, listo para la jugada. Más nunca se imaginaba, que la muerte lo esperaba. El 26 de diciembre, el día que lo atropellaron, pues se les metió al carril, los cuacos nos separaron. Y en unos cuantos segundos, la vida le arrebataron. Por ahí va, por ahí va. Apenas ahí les decía que apenas lo empezamos a escribir. Me di cuenta desde más temprano, ¿no? Pero... Me di cuenta desde más temprano, pero no... Y me di cuenta desde más temprano, pero no quise ponerme a escribir hasta no estar seguro de los hechos, de que se confirmara, hasta que me puse a investigar, que todo fuera verdad. Y no, pues sí, desafortunadamente sí, el señor murió. Y por eso estamos ahí. Un saludo a mi compa Beto Carlos, dice... Un saludo a un saludoso para Cris, el Miniqui, creo que sí, para... Para muy Juan Martínez, también un saludo a su viejón, que pase buena noche, gracias. Y Agustina Costa, también saludos desde Jalpa, Zacateca, gracias. Efren Pedrosa, dice... Jaja, ese es mi guacho, a las aves más y... Dice mi compa Efren Pedrosa, que se las sale el macizo. Y para Claudio, el... Para Claudio, el taquicardio, saludos, compa Huacho. Está chido el corrido, mande un saludoso a la familia Claudio Hernández. Claro que sí. Ahí va. Le voy a quitar otro pedacito para que quede ahí grabado. Ese titula... Tragedia en los quince de Rubí. Y sí. Pues sucedió una tragedia como muchos lo advirtieron. En los quince de Rubí, se ha... Accedió un carrerero, se atravesó a los caballos. Y un golpe mortal le dieron. El señor Don Félix Peña, a los quince años llegaba. Con dos cuacos y su yoki, listo para la jugada. Más nunca se imaginaba, que la muerte lo esperaba. El veintiséis de diciembre, el día que lo acopiaron. Pues se desmetó al carril, los cuacos nos separaron. Y en unos cuantos segundos, la vida le arrebataron. Ahí está, compa. Ahí a Capela, ¿no? Ya tenemos a mi compa... Ya está mi compa, Miki Gómez. Con la... Trabajando en el estudio ahí con el norteño banda. Y haciendo lo necesario para dejarle a la... El norteño banda, viejones. Espero les guste ya cuando esté terminado. Un saludazo para mi compita. Salud para... Califas. Creo que sí, un saludo para California. Para José Chávez. A ver, a ver, a ver. Que no se nos vaya. José Chávez, dice un saludazo a Chicago, compa. Y síguele así. Para adelante, gracias, viejón. Y también para... Para Roberto Carlos, dice un saludazo, compa. Un saludo para California, claro que sí. Y para Agustín Carlos, también, aviento, es el del último billete. Y también para Jorge Alvarado y Alicia, dice... ¿Qué dice mi compa Wacho? Un saludazo para mi compa Panchito hasta Fort Worth, Texas. Claro que sí, viejón. Saludo para Panchito hasta Fort Worth, Texas. ¿Por qué no? Para José Sánchez, dice... Y dice que hoy nomás, puro corrido pesado. Un saludo, amigo Wacho. Y él hace falta el corrido del más pesado de Chicago. ¿Sí, verdad? Cuando, cuando quiera, compa Pepe. Cuando quiera. Adriana Amador, dice hola. Hola, Adriana Amador. Felipe Alfaro, dice saludos, mi Wacho. Y bueno. Es que ahorita, eh... Ahorita no le canto el último billete. Eh... No es porque es mala voz. Entonces, le canto todo. Eh... Ahorita estamos enfocados en lo que viene siendo el corrido este de... Tragedia en los 15 de Rubí, así se titula. Pero... Ahí estamos, ya sabe. Yo nunca me agüito, yo nunca me pandeo. Soy puro roble, por algo de Robles. Ah... Ahí le va. Ahí le voy a través de un pedacito. Eh... Se titula tragedia en los 15 de Rubí, dice... Pues sucedió una tragedia, como muchos lo advirtieron. En los 15 de Rubí, se accidentó un carrerero, se le atravesó a los caballos, y un golpe morta le dieron. El señor Andor Belispeña, a los 15 años le llegaba. Con dos cuacos y su yoki, listo para la jugada. Mas nunca se imaginaba, que la muerte esperaba. El 26 de diciembre, el día que lo atropellaron. Pues se les metió al carril, los cuacos nos separaron. Y en unos cuantos segundos, la vida le arrebataron. Ahí está. Oye, y... Un saludo para Jesús. La música. Un saludo para mi compa. Y a ver, a ver quién se me había pasado. No quiero que... No quiero que nadie se vaya sin su saludo. Y para Juan Vigalba, dice... Hola, mi guacho, ¿cómo anda? Saludos para la raza de Durango. Claro que sí, viejón. Saludos para Durango. Y... Oiga, no sé si se... No sé si se está cortando el audio. Y no me veo... Veo que no me da imágenes reales. No sé si el audio se escucha bien. Por ahí, déjenme saber. Y para... También para Jesús... También para... Para Jesús, Flor de Ramos. Saludos, mi cojo. Para Claudio, el taquicardio de Semana. Un saludo para la raza de la... Y a la Michoacán. Gracias. Creo que Jesús se lo va a pasar a la plebada de Michoacán. ¿Por qué no? También a... A mi compa... Jesús, Flor de Ramos. Mi compa, José de Jón. Y para... Josécito Galvez. Saludos, compa Joach. Gracias a José. Para... Saludos, puro... Pura cuadra, chinos. Gracias, Jón. Pues estamos allí. Trabajando con la letra... De ese corrido. A ver... Para Jacinto Galvez. Arriba la raza de Villanueva, Zacatecas. A ver... A ver... A ver... Ahorita le mando un mensaje, y ahorita le voy a poner en público, pues sí, saludos a todos, y ahorita voy a decir a ver cómo le hago para ponerlo en público, ahí le voy otra vez, Raúl Rodríguez dice, Fierro, mi compa Guacho, saludos para los de Chihuahua, claro que sí, déjelo canto otra vez, para ponerlo en público, ahí ahorita le pido ayuda a mi compa, a ver cómo le voy a decir, a ver, ahí va, un, dos, tres, Esto se titula, Tragedia en los quince de Rubí, dice, pues sucedió una tragedia, como muchos lo sintieron, en los quince de Rubí, se accidentó un carrerero, se atravesó a los caballos, y un golpe mortal le dieron, el señor Andor Félix Peña, a los quince años llegaba, Con dos cuacos y suyo y aquí, listo para la jugada, más nunca se imaginaba, que la muerte lo esperaba, el veintiséis de diciembre, el día que lo atropellaron, pues se le metió al carril, los cuacos no se pararon, Y en unos cuantos segundos, la vida le arrebataron... Ahí está, ahí está, se titula... Ahí está... Se titula, Tragedia en los quince de Rubí, les decía que mañana, por ahí para entre siete y ocho de la noche, primero Dios, ya lo vamos a tener, vamos a abandonar, listo, ahorita nomás estamos subiendo lo que es a capela a pera agarrando o pera avanzando pero ahí está tragedia en los 15 de Rubí se titula este corridazo otra vez el millonero ahí va pues sucedió una tragedia como muchos lo advirtieron en los 15 de Rubí se accidentó un carrerero se atravesó a los caballos y un golpe morta le dieron el señor el señor don Félix Peña a los 15 años llegaba con Cossi y Suyoki listo para la jugada mas nunca se imaginaba que la muerte lo esperaba el 26 de diciembre era que lo atropellaron pues se les metió al carril los cuacos no se pararon y en unos cuantos segundos la vida le arrebataron a la tierra y que pase buena noche mi plebada salud para los que vivemos en Denver Colorado mi guacho claro que si saludos para tres aquí en el Denver Colorado para de la ochemo el corrido del misionero chingón ahí está viejón ahí está ahorita desafortunadamente estamos enfocados en este pero enseguida se los mando enseguida enseguida se los subo ok ahí estamos que pase buena noche y hasta mañana fiero chingón chingón